Donald Trump y lo que más sorprendía a la gente era el voto femenino. Supuestamente Hillary había asegurado el voto femenino en el supuesto caso de que por primera vez una mujer iba a llegar a la presidencia. Entonces tenía ya asegurado el voto femenino. Y de pronto las mujeres, gran parte de las mujeres votan por Donald Trump. Entonces ahí dicen, pero ¿por qué y por qué y por qué? Estoy comentando esto porque tiene que ver con nuestro tema, con el tema que he preparado ahora. Tuve la oportunidad de vivir muchos años en los Estados Unidos. Yo siempre digo, ¿no? Para toda la gente que va a hacer posgrados en los Estados Unidos, marcheros o doctorados, ¿no? Siempre les digo, una cosa es llegar a los Estados Unidos por arriba y otra cosa es llegar por abajo porque yo llegué como inmigrante. Como inmigrante yo estaba en contacto con el pueblo, con el pueblo norteamericano, ¿no? Entonces, la mujer norteamericana tiene una conciencia de lo que significa ser norteamericana, ¿no? Bueno, y para ella es más importante ser norteamericana que mujer. Lo iluso del siguiente modo, de la siguiente forma para que se entienda, porque tiene que ver el racismo de por medio. Antes de la Segunda Guerra Mundial había un gran político intelectual inglés que se llamaba Benjamin Disraeli. Más o menos en la década del 30 del siglo XX, antes del famoso holocausto, etcétera, etcétera. Él era inglés nacido en Inglaterra, pero de ascendencia judía. Entonces, él decía, a propósito del discurso de los derechos humanos, decía, yo prefiero los derechos de los ingleses a los derechos humanos. O sea, un inglés, por ser inglés, tiene más derechos que cualquier ser humano en cualquier lugar, por ser inglés. Yo prefiero los derechos de los ingleses a los derechos humanos. Entonces, con la mujer norteamericana pasa algo similar. Es más importante ser gringa, norteamericana, ¿no? Blanca, ¿no? Que ser mujer. Porque por la inmigración ellas se dan cuenta, ¿no? Entonces, llegan por decir de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, esos lugares, mujeres bien blancas, bien rubias, etcétera, etcétera, pero no son gringas. Y eso se nota en el lenguaje, en la forma de comportamiento, de ser, etcétera, etcétera. Y la gringa o el gringo es... Entonces, cuando gran parte del pueblo norteamericano se ha empobrecido, ¿no? Por las medidas neoliberales. Entonces, ¿qué les quedaba? El orgullo de ser norteamericanos. Y eso estaba yendo en franca decadencia gracias al gobierno de Obama. Porque Obama apareció con el discurso de que, no, pues ahora todos somos iguales, ¿no? Seamos latinos, seamos negros, seamos blancos, todos somos iguales. Y este tipo norteamericano, que todos somos iguales, ¿no? Y ahí sale el discurso de Trump, ¿no? Levantando, digamos, el ego alicaído del norteamericano de clase media para abajo, el que se ha empobrecido por los tratados de libre comercio, ¿no? Que es fundamentalmente el norteamericano obrero. Bueno, estaba leyendo hace tiempo un artículo, un análisis de por qué es que en los estados del centro de Estados Unidos, donde estaban las grandes fábricas de automóviles, por ejemplo, como los de la Ford, ¿no? Ciudades como Detroit, algo así, ¿no? Tenían, básicamente, sus plantas hasta 100 mil trabajadores, ¿no? Y cuando esas plantas de producción de la Ford, por ejemplo, se van al extremo oriente, se vienen acá, toda esa gente queda sin trabajo. Entonces, empieza el proceso franco de pauperización, ¿no? Y, este... El gobierno de Clinton, bueno, eso empezó con el gobierno de Clinton, el gobierno de Bush y el gobierno de Obama no hizo nada al respecto. Entonces, cuando viene Donald Trump y apunta su discurso en ese sentido, entonces, hasta las mujeres votan por un misógeno, ¿no? Por un machista. ¿Votan? ¿Por qué? Porque en última instancia es lo que les queda, en última instancia es eso, el ser norteamericano, ser gringos. Y el gringo es un tipo que está acostumbrado a mandar. Está acostumbrado a que a la gente se le incline, ¿no? Es como acá vienen muchos gringos, ¿no? 40, 50 años, ¿no? Están en la calle viendo a las muchachas mexicanas, las miran, y los tipos están pensando de que con que el gringo la mire ella, la mexicana, ¡pum! va a caer inmediatamente, ¿no? Porque supuestamente son los gringos, ¿no? Y vienen con ese tipo de subjetividad, en el sentido de que ellos son, por ser gringos, los más admirados, deseados, queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora estaba, ese tipo de subjetividad estaba en franca de carencia, ¿no? Entonces, como no se atendió ese tipo de problema, entonces, el discurso de Trump enfocó directamente a este tipo de gente, ahí están los resultados, ¿no? Hasta latinos votaron por Trump. Y no son sólo latinos de derecha, ¿no? Que existen en la costa este, digamos, de origen cubano, ¿no? Ex-contras, ¿no? Ex-de la guerrilla salvadoreña, etcétera, etcétera. Que no es solamente ese tipo de gente, ¿no? Si no son gente de virgen latina que cree que ser americano es más importante y fundamental que ser latino o lo que sea, ¿no? Entonces, tienen que demostrar que son, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden demostrar que son? Pues alineándose con este tipo de gentes y o personas, ¿no? Entonces, bueno, contra todo pronóstico gana Donald Trump y lo que gana no es el que... En la racionalidad dialéctica el problema no es la parte, el problema es la totalidad que expresa la parte. Entonces, Donald Trump representa un tipo de subjetividad norteamericana que supuestamente se había superado y está vivita y coleando. Eso quiere decir que es fundamentalmente... Huntington escribió dos grandes libros, uno contra los islámicos, ¿no? Esto de la guerra de las civilizaciones, el choque de civilizaciones, ¿no? Que es islamofóbico. Y su segundo libro, el jugo y ar, ¿quiénes somos? O sea, los norteamericanos, es contra los mexicanos. Es mexicanófobo, ¿no? Entonces, es un intento de remontarse hacia las fuentes gracias a las cuales este tipo de... En este caso, Estados Unidos, se ha construido, ¿no? En un momento en el cual se está rompiendo la hegemonía unipolar del imperio norteamericano. Estamos haciendo la transición a un mundo multipolar, ¿no? Entonces, el norteamericano se da cuenta que la hegemonía norteamericana se está yendo al piso, ¿no? Entonces, necesitan un tipo que recupere eso. Y con la Hillary iban a tener más de lo mismo, en el sentido de, este... La política de los políticos de siempre, del establishment. Entonces, Donald Trump no es de los políticos del establishment, ¿no? George Bush, padre, es político de carrera, el hijo igual, Clinton igual, el Obama igual, ¿no? Y la Hillary Clinton igual. En cambio, Donald Trump no. Es un rico, es un empresario norteamericano que está acostumbrado a hacer lo que él quiere. Es la subjetividad del rico. Está acostumbrado a mandar desde el principio. Porque siempre se relaciona con la realidad a través de sus empleados. Ese es, por un lado, Trump y por otro lado, el norteamericano. Si el norteamericano, cuando sale fuera de Estados Unidos, muestra sus dólares, habla en inglés, y tiene ese tipo de subjetividad, se comporta de ese modo, ¿no? Entonces, es un retorno a eso, ¿no? Entonces, este discurso de que ahora todos somos iguales, negros, latinos, todo eso, tronó, tronó feo y se vio de modo vergonzoso en los discursos de Barack Obama y de Michelle Obama cuando le estuvieron apoyando a la Hillary Clinton. Si ustedes hacen un recuerdo del tipo de discurso que la Hillary, hace ocho años, yo estuve viviendo en Estados Unidos y yo vi, así, todos los debates, cómo trataba la Hillary al negrito, ¿no? Pero era durísimo, durísimo como lo trataba, ¿no? Y frente a eso, digamos, él andaba tratando de ver cómo es que podía soportar este tipo de embate, ¿no? Pero, bueno, soportó y fue más allá, ¿no? Y ahora, ocho años después, ¿no? A la que le dio duro, hasta de modos racistas, por decir, defendiéndola, ¿no? Diciendo el Barack Obama, bueno, nadie llega a ser presidente con experiencia. Ni yo, ni Bill Clinton, aquí la única con experiencia es Hillary Clinton, porque fue secretaria de Estado y ella vio cómo es que se toman las grandes decisiones cuando se quiere impulsar la política de este país, no existe mejor candidato que Hillary, y la Michelle Obama igual, ¿no? O sea que los negros lucharon por la liberación para ser igual que los blancos, ¿no? Es el proceso, digamos, que la modernidad inspira como emancipación. Si estás excluido de la totalidad hegemónica y quieres liberarte, la única forma de liberación es para ser como es el dominador, ¿no? Entonces, el dominado lucha para dejar de ser dominado, pero la imagen que tiene de la superación de su condición de dominado es la del dominador. Aspiran a ser como el dominador. A eso le llamamos la dialéctica perversa de la modernidad, ¿no? Y en el caso de Barack Obama y la Michelle, se vio esto, ¿no? Y ahora tengo bien claro el discurso con el cual Barack Obama llegó no solamente a ganar la disputa entre los candidatos del Partido Demócrata, sino que cómo ganó las elecciones. El discurso con el cual llegó, ¿no? Supuestamente era la continuación de los procesos de emancipación. Pero una vez que llega al poder, que es literal el poder, ¿no es cierto?, inmediatamente lo amansan y él tiene la subjetividad del dominado, ¿no? Él es de... porque viene de abajo, está acostumbrado a obedecer, a respetar las reglas, ¿no?, para poder escalar, ¿no? Es una subjetividad distinta de la de Donald Trump. Entonces, nosotros decíamos, y mucha gente decía, ahí el cerebrito es Michelle Obama, porque ella sí viene de la esclavitud, ¿no? Y su ascendencia no son esclavos de las haciendas, sino de las plantaciones. Esos son los broncos, esos son los bravos. De ahí procede la Michelle. Y ella lo va a poner en su lugar. Y no, hasta la Michelle fue subsumida. Por todo esto, ¿no? Y bien fácil, ¿no? Gracias a los encantos que la burguesía y la oligarquía, a través de la moda, ¿no? Prácticamente la Michelle estaba ahí desfilando y posando como si fuese una modelo, ¿no? O sea, cosas que jamás había tenido, digamos, acceso a lo cual, y de pronto ahora, gracias al poder, ¿no? Está hablando a favor de él, a Hillary, ¿no? O sea, diciendo, hay que votar por ella, porque somos lo mismo. Y esta mañana, dijo Barack Obama, dice, al final, bueno, tenemos que reconocer que todos somos parte de lo mismo. Estamos en el mismo barco, o sea, vamos a echarse para adelante juntos. Eso es lo que le digo a Donald Trump, ¿no? Al final, o sea, son los mismos. ¿Qué pasó? No que habían ahí relaciones de dominación que habían que superar y o liberar. Es un poco lo que dice Frank Sinquilamera. La modernidad produce un discurso para liberar al oprimido, pero no al opresor. Al opresor lo deja intacto. Y este es el caso, ¿no? Por eso, después de, fíjense, hace cuánto tiempo se han liberado a los esclavos, y supuestamente están en franco proceso de emancipación. ¿Y qué pasa con el dominador? Está igualito, está intacto. Es más, se ha afincado y ha afirmado en sus prejuicios, ¿no? Entonces, esto va a dar de qué hablar, está dando ya de qué hablar, pero en nuestro caso lo que nos toca es pensar y automatizar qué es aquello que está detrás. Y eso siempre tiene que ver con la historia, en última instancia con el proyecto de la modernidad. Fíjense el dato que aparece en la literatura, a ver si puedo comentar un poquito más adelante, esto con más detalle, en la literatura norteamericana. ¿No? Este dato que daba Max Weber, en el sentido de que la subjetividad del capitalismo está producida por el protestantismo. Si esto es cierto en Europa, es muchísimo más cierto en Estados Unidos, en la literatura norteamericana, ¿no? Se puede ver cómo es que hay una secularización del discurso teológico que está produciendo el protestantismo moderno, en este caso norteamericano, ¿no? Llegan a Estados Unidos inmigrantes de origen europeo, ¿no? Y supuestamente llegan a la tierra prometida, en la cual lo que había era caos, ¿no? Es una secularización del discurso de la creación. O sea, antes de que Dios creara el planeta, el universo, lo que había era caos. Entonces viene Dios y con su palabra impone el orden. La secularización de eso con el protestantismo es, antes de la modernidad, todo lo que había era caos. Viene el discurso protestante y ahora con la doctrina protestante, ¿no? Ahora sí se produce el nuevo orden, que sería el de la modernidad. Eso en los Estados Unidos, la secularización de eso es... Antes de la burguesía moderna, antes del empresario moderno, lo que hay en la realidad es caos. Y cuando dicen caos, la situación que están describiendo es la de los inmigrantes pobres que llegan a Estados Unidos desesperados por conseguir trabajo y pan. Y se mueven literalmente como ganado y o como sebaño, o sea, buscando donde hay trabajo. Y donde dicen, hay trabajo por allá y se van así como... ¿Cómo sebaño a buscar trabajo? Entonces, de todo ese caos. O sea, ¿quién pone el orden ahí? Ahí está la producción de la subjetividad de la burguesía norteamericana. Transmisión de padre a hijo, bendecida y justificada todos los domingos en la iglesia protestante por el pastor. Acuérdate que sin nosotros, este mundo sería como un caos. Entonces, ¿quién pone el orden? No pone el orden el pueblo. Porque el pueblo está en el caos, porque está más preocupado en comer. Quien pone el orden es el empresario. Él es el que pone el orden. Entonces, Estados Unidos se apropia de ese tipo de subjetividad, por eso no es casual este tipo de discurso protestante. Entonces, la secularización de Estados Unidos es el que pone e impone, esa es la misión que tiene hoy en el mundo. Pone el orden. Por eso se constituyen a sí mismos en la policía del mundo. O sea, sin su presencia todo sería el caos. Es la misión que tienen. Están volviendo sus fuentes. ¿Sí se entiende? Y para eso producen su propia intelectualidad. Es el prejuicio de la modernidad. Sin la modernidad, en última instancia estamos sumidos en el caos. Por eso no hay más allá de la modernidad. ¿Sí se entiende esto que estoy queriendo decir? Bueno, ahora, ¿de dónde se dice eso? Es el tema nuestro. Entonces, lo que decía al principio, antes de que llegaran los demás compañeros, el doctor Dussel se fue a la India. Lo invitaron a New Delhi. Creo que es su último viaje. Entonces, me pidió que lo reemplace. Entonces, estuve platicando. Yo le decía, doctor. Y yo creo que el tema es el que publicó en esta revistita que se llama Concilium. Es un artículo de 1969. O sea, antiguo, ¿no? Que se llama De la secularización al secularismo. ¿No? Y, este, me lo obsequió más o menos como el 89. Yo lo leí, yo lo trabajé y me sirvió muchísimo a mí. Y a este servidor, este, este articulito le permitió ingresar en las reacciones relativas a la historia de la ciencia. Que es el modo como es que se producen discursos secularizantes que tienden a secularizar todo lo que no es secular. Entonces, aquí está, está planteado bien. Y el problema central ahí gira en torno de la naturaleza. Ese es el tema central. Mientras no cuestionemos a la ciencia natural y el fundamento de ella que gira en torno de la concepción de la naturaleza como objeto, es el contenido que está detrás de la naturaleza, todo discurso descolonizador en última instancia no está bien fundamentado. Hay que desfundar eso. Si no desfundamos eso, vamos a seguir dando vueltas al respeto. Estoy trabajando eso hace bastante tiempo. Entonces, él me dice, mira, ¿por qué no retomas el trabajo central que estamos haciendo en torno de la crítica de la modernidad? Ya, este, directamente. Bueno, porque este es un problema de presupuesto. Le digo, sí, como el doctor. Entonces, ¿qué le parece si es que agarro? Siempre decimos, ¿no? Bueno, y también lo reconoce el propio Habermas. Fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, por primera vez, la modernidad se eleva al plano del concepto. O sea, se vuelve un problema filosófico. ¿No? Y esa fundamentación en última instancia la hace Hegel. Bueno, la hacen varios, pero digamos que le da la fundamentación filosófica a Hegel. Y esta fundamentación se mantiene más o menos sin colume hasta Habermas. En este librito que se llama El discurso filosófico de la modernidad. Siempre digo, hay que referirse bien a las fechas para saber en qué momento histórico está ubicado el discurso este. En alemán fue publicado el 84, en español el 89. Y hasta ahora los prejuicios contenidos en este tipo de fundamentación siguen vividos y coleando. Por eso hay que desfondar la fundamentación filosófica de la modernidad. Y para desfundar la fundamentación filosófica de la modernidad, lo que hay que hacer es producir otra filosofía distinta de la que a por sí la modernidad. Porque si con los mismos argumentos de la modernidad tratamos de desfundar el argumento de la modernidad, vamos a recaer en lo mismo. O en última instancia lo que dice Habermas, vamos a desfundar una idea de la modernidad para proponer otro tipo de modernidad. Pero digamos, la modernidad va a seguir viviticoleando, digamos, así como un proyecto europeo, norteamericano, céntrico, occidental. Y ahí, digamos, nosotros quedamos siempre fuera. Entonces el problema es, bueno, que es aquello que nosotros tenemos que ver y hacer al interior de eso. Entonces, como este tema que está trabajando ahora Düssel, bueno, en parte me siento responsable porque en los seminarios que tenemos, yo siempre voy insistiendo en la crítica a la modernidad, crítica a la modernidad. De hecho, este en mi librito que salió primario es, digamos, un intento sistemático de querer hacer una crítica a la modernidad. La única novedad, o sea, no es la primera crítica a la modernidad. Hay críticas a la modernidad desde el romanticismo, por decirlo. La única novedad acá es que hacemos la crítica a la modernidad desde lo que sistemáticamente ha negado la modernidad. En este caso serían los pueblos originarios contenidos en nuestras culturas y civilizaciones. Esa es, digamos, la novedad. Criticar la modernidad desde afuera de la modernidad, ¿no? Y no es necesariamente el pasado. Ahorita vamos a llegar a la idea que del pasado ha producido la modernidad. Entonces, lo que intenté hacer es, bueno, tratar de ver cómo es que Habermas construye el argumento. Hay que ver históricamente siempre, ¿no? O sea, no es una mera ocurrencia que se le ha hecho, que se ha hecho él. Entonces, en este librito que se llama El debate modernidad, postmodernidad, que es una colección de artículos que lo compila Nicolás Cazullo. Es hecho en la Argentina el año 89. Él incluye a varios, bueno, supuestos pesos pesados, ¿no? Entre ellos Habermas. También hay un artículo de Marshall Berman, que está interesante. Entonces, en este artículo, que se llama Modernidad, un proyecto incompleto, es un discurso que Habermas leyó cuando le dieron el premio Adorno, más o menos, el 80-81, ¿no? Donde, por primera vez leyó un borrador de ese discurso, lo corrigió y lo publicó posteriormente en este libro que se llama Ensayos políticos, que ha sido publicado el 85. Sí, el 85. Kleine politische skriften, o sea, pequeños ensayos políticos. Eso sería. Entonces, en el último capítulo, es la modernidad de un proyecto inacabado, es una relaboración de ese artículo, ¿no? En el cual él va preparando los argumentos para después ir trabajándolos. Estaba él produciendo una refundamentación de lo que sea la racionalidad en términos modernos en teoría de la acción comunicativa, en esos dos tomos, él supuestamente hace una refundación desde la perspectiva del giro pragmático, más allá del paradigma de la conciencia, que sería un intento de querer superar las contradicciones que la modernidad en las cuales habría caído ella gracias al paradigma de la conciencia, digamos, desde Descartes en adelante, y que sus posibilidades existenciales y políticas se habrían agotado durante la Segunda Guerra Mundial, que es el pensamiento fundado en la certeza del individuo, ¿no? Entonces, todo esto tendría su fundamentación, sería el paradigma de la conciencia, entonces ahora ir más allá del paradigma de la conciencia implica hacerlo en términos del paradigma del lenguaje, ¿no? Pero más allá del giro lingüístico como comunidad de comunicación, como el presupuesto trascendental a partir del cual tiene sentido no solamente los actos individuales, sino el discurso, la argumentación o los pensamientos individuales. O sea, los pensamientos individuales es imposible entenderlos al margen de su comunidad de comunicación en principio inmediata y finalmente en última instancia. Siempre hay presupuesto una comunidad de comunicación, una relación intersubjetiva, y la relación intersubjetiva, de acuerdo al giro pragmático, se produce lingüísticamente, y los juegos de lenguaje los producen comunidades de lenguaje, ¿no? Entonces, ahora la mediación para poder entender los actos en sentido singular o individual es a través de la comunidad de comunicación y en los juegos de lenguaje y no a partir del análisis del individuo. Eso es lo que él intenta hacer en teoría de la acción comunicativa, ¿no? Antes lo había hecho Apple en su La transformación de la filosofía que él dice en su prólogo el título debiera ser La revolución en filosofía, pero él dice en estas épocas hay que ser más modesto, por eso le voy a llamar Transformación de la filosofía no más y no es la evolución de la filosofía, ¿no? Entonces, él supuestamente había hecho antes ya esto y en el plano de la ciencia social como una fundamentación para una futura filosofía de las ciencias sociales y también del pensamiento filosófico lo hace Habermas y al final termina y os remata con el discurso filosófico de la modernidad porque él dice un intento de refundación de lo que sea el pensamiento tiene que refundar primero la idea de la sociedad segundo, la idea del derecho y tercero, la idea de la racionalidad en este caso, la idea de lo que sea la modernidad y aquí él supuestamente lo hace entonces aquí es donde él desarrolla la argumentación más madura pero ¿cómo surge? Voy a leer y comentar algunos párrafos al respecto por ejemplo él mismo dice es común decir que durante la discusión relativa al romanticismo europeo es donde surge por primera vez la palabra o el contenido de la palabra moderno o modernidad o modernizante entonces dice pero esto tiene más historia mucha más historia entonces se pone a hacer una elaboración de la historia para que se entienda muy bien no solamente el contenido con el cual surge sino el contenido con el cual va a llegar a nosotros ahora en la modernidad dice si hacemos un poquito de historia esta expresión antiguos y modernos dice la palabra bajo su forma latina modernus entonces viene del latín fue usada por primera vez a fines del siglo quinto para distinguir el presente ya oficialmente cristiano del pasado romano pagano entonces después de cinco siglos Roma y la Europa occidental o latinizada porque ya se separó de la Europa oriental o bizantina ya se separó entonces antes de ser cristiana era pagana o sea romana era politeísta era pagana entonces una vez que ya es cristiana ahora es monoteísta entonces lo pagano politeísta ya quedó atrás ahora se está en una nueva edad y es cuando empieza a surgir prácticamente la edad medieval y ahí no hay ruptura sino continuidad hasta el siglo once en el siglo once ya nos lo dice Habermas es donde vuelve a aparecer la conciencia de la necesidad de utilizar un concepto de una categoría como para poder definir el momento que se quiere ¿no? entonces dice Habermas y acá tiene razón cuando dice cuando se afirma al presente como moderno se lo afirma en contra del pasado como lo superado ¿no? en cambio dice por primera vez en el siglo once se utiliza el contenido del concepto de moderno o modernidad para afirmar el presente ya no en términos de distinguirse del pasado sino para afirmarse respecto del futuro ¿no? ¿por qué? porque durante diez siglos Europa como que se había quedado como que se había estancado y cuando gracias a la primera cruzada Europa sale de su enclaustramiento y accede al tipo de civilización que ya ha producido el mundo islámico y musulmán en todo el norte del África y el medio oriente y parte del extremo oriente porque llegaron hasta la India ¿no? hasta Indochina dice que hay musulmanes hasta en la China ¿no? o sea que llegaron hasta ahí por decir entonces por primera vez los europeos sienten la necesidad de producir una nueva edad ¿no? porque se dan cuenta la situación económica cultural histórica en la cual están ¿no? son inferiores respecto de los musulmanes del mundo musulmán la civilización ¿no? entonces dice hay que modernizarse pero ahora ya es en función de un posible futuro ¿no? pero este tipo de cambios no se dan de la noche a la mañana ¿no? hay un cocinar lento desde el siglo XI hasta el siglo XV en la cual también más adelante va a decir Habermas ¿no? es uno de los acontecimientos claves ¿no? para el surgimiento de la modernidad es también y lo dice nada más y nunca lo desarrolla nunca lo piensa nunca lo tematiza el descubrimiento del nuevo mundo ¿no? el descubrimiento del nuevo mundo produce la conciencia de la novedad ¿no? pero la conciencia de la novedad no es meramente intelectual sino que es profundamente popular ¿no? es un poco lo que siempre decimos en filosofía cuando el filósofo piensa lo que piensa en la realidad y no filósofos o teorías ¿no? entonces a partir de una nueva realidad el pueblo europeo tiene una nueva conciencia de que está viviendo una nueva época ¿no? entonces frente a eso ¿cómo toma distancia? respecto de la primera forma de definición de lo que es moderno modernidad dice Habermas con diversos contenidos el término moderno expresó una y otra vez la conciencia de una época que se mira a sí misma en relación con el pasado ¿no? eso va a ser hasta Haber perdón hasta Erzbrock sin interrupciones ¿no? entonces el presente se mira a sí mismo se distingue a sí mismo se identifica a sí mismo en función del pasado dice al pasado mira al pasado y dice ya no soy eso ¿no? ahora soy otra cosa pero entonces tiene que haber un quiebre del presente hacia el futuro ahorita vamos a ver cómo se da eso considerándose el resultado de una transición desde lo viejo hacia lo nuevo hasta el romanticismo todavía existe ese tipo de conciencia de lo que significa la modernidad y de lo que significa lo nuevo si para la tematización que queremos hacer como crítica de la modernidad eso es fundamental porque hay que saber cómo es que se ha construido el contenido de lo moderno y del cual si no salimos vamos a seguir dando vueltas al interior de lo mismo entonces los contenidos de los conceptos tienen sentido no porque se los produce individualmente en el caso del filósofo sino porque tienen una relación en sentido categorial con la realidad existen esos contenidos se vive ese tipo de contenidos en el mundo de la vida cotidiana ¿si se entiende? por eso puede haber una correspondencia de lo contrario sería una mera ideita ¿no? que se le ocurrió a alguien en la biblioteca o el laboratorio en el ya nacimiento sigue diciendo se intenta pensar al respecto pero dice la idea de ser moderno a través de una relación renovada con los clásicos sigue con la discusión con los románticos cambió a partir de la confianza inspirada en la ciencia o sea hasta los románticos todavía no la ciencia no ha sido capaz de impactar positivamente no solamente a nivel Europa sino a nivel mundial después de los románticos lo que está produciendo la ciencia y es el problema de la industrialización ¿no? ahora sí empieza a demostrar cómo es que puede de modo acelerado ahorita vamos a ver el carácter la conciencia dinámica de la modernidad o sea vivimos en la modernidad porque todo en la modernidad se da de modo acelerado rápido es el tipo de dinamismo que produce como conciencia un tipo de economía ¿se acuerdan? esta diferencia entre economía tradicional y economía dinámica ¿no? para distinguir a la economía moderna de la economía de las economías no modernas ¿no? supuestamente las tradicionales eran restancadas se habían quedado en el pasado en cambio la economía moderna era una economía dinámica que estaba transformando a cada momento a cada rato etcétera etcétera inspirada en la ciencia en un progreso infinito del conocimiento y un infinito mejoramiento social y moral entonces gracias a la ciencia y la tecnología ¿no? ahora puede surgir no solamente una nueva visión de la realidad sino una nueva percepción en términos de modernidad acerca no solamente de la realidad sino también de la subjetividad entonces ahora somos modernos porque vivimos en la modernidad vivimos en la modernidad quiere decir vivimos en una época en la cual ¿no? ahora hay ciencia y tecnología gracias a la ciencia y la tecnología no solamente estamos al interior del progreso sino también al interior del desarrollo al interior de la ciencia al interior de la racionalidad al interior de la verdad y finalmente al interior de la humanidad ese es otro tipo de conciencia que nunca lo habían producido otro tipo de estadios culturales o civilizatorios anteriores ¿si se entiende esto? por eso el pasaje de digamos de la economía clásica en términos de la fisiocracia a la neocrásica en términos ya de industrialización es un quiebre digamos sustancioso entonces dice surgió así una nueva forma de conciencia moderna ¿no? entonces ahora la modernidad ya no se interpreta en términos de lo que sea el pasado sino ahora en términos de lo que está empezando a producir en el presente pero ahora sí gracias a la ciencia y la tecnología se empieza a tener otro tipo de relación con el futuro cosa que nunca antes se había tenido ese tipo de experiencia ¿no? poquito para adelantar las hipótesis antes de la modernidad antes de 1492 todos los pueblos culturas y civilizaciones piensan al futuro desde el criterio del pasado todos sin excepción solamente con la modernidad se rompe ese tipo de relación ahora se piensa el futuro a partir del futuro ahora ¿qué quiere decir eso? ahorita voy a explicar en esta relaboración ya estamos en el texto este de 1984 1884 dice Habermas la modernidad expresa siempre la conciencia de una época digamos es el contenido de un concepto el contenido de una idea ¿no? entonces por decir digamos muéstrenme la modernidad ¿no? estoy haciendo una pregunta similar a lo que hacen los que no creen en el tipo de realidad que producen otro tipo de pueblos y civilizaciones ¿no? si por decir digamos esto esto es moderno esto es un micrófono ¿no? esto es vamos a suponer que sea un celular no esto es moderno esto es un celular ¿no? eso no quiere decir que sea moderno por decir ¿no? entonces muéstrenme la modernidad es un concepto es una idea por eso está aludiendo aquí a la idea de el contenido la percepción y ella este tipo de contenido se expresa fenoménicamente en este tipo de productos eso es cierto si por ejemplo el pantalón ¿no? el vestido eso es moderno bueno será moderno pero lo que me está mostrando es el pantalón por decir no es tipo de productos que se hacen muéstrenme a Dios ¿no? o muéstrenme la pachamama ¿no? ahí está digamos ¿no? todo lo que tiene vida expresa a Dios esos son árboles esos son pájaros ¿no? y por leyes de la naturaleza por decir ¿no? entonces siempre lo que estamos mirando estamos mirando a través de algo que está presupuesto y normalmente es un gran metasrelato es un gran modelo ideal en ese sentido alude cuando dice la modernidad expresa siempre la conciencia la conciencia es un tipo de subjetividad de una época con contenidos cambiantes ¿no? es decir el contenido de lo que sea la conciencia de la época se va transformando pero dentro de esa transformación hay una continuidad dentro de esa continuidad hay algo que expresa a toda esa continuidad es lo que está diciendo ¿qué se pone en relación con la antigüedad para concebirse a sí misma como el resultado de una transición de lo antiguo a lo nuevo? la modernidad es un resultado ¿no? en el lenguaje de Marx sería antes había prehistoria o mejor antes había historia y ahora ya no la hay es lo que dice en el capital la modernidad es el resultado de cómo es que el hombre descubre por fin la naturaleza de lo que significa ser humano cuando Marx en tono irónico en el capital dice ¿no? gracias al capitalista ahora por fin el ser humano había descubierto de que es egoísta por naturaleza ¿no? entonces antes su ser comunitario era artificial ¿no? era una mera invención o sea los antiguos eran más inventores que ahora se ha descubierto la naturaleza o sea lo que siempre éramos y no nos dábamos cuenta porque todavía no habíamos madurado en cambio en la modernidad como hemos madurado ¿no es cierto? ahora sí hemos descubierto que somos egoístas por naturaleza y en el lenguaje de Milton Friedman ¿no? el ser humano por naturaleza ya no es solamente egoísta es codicioso ¿no? la palabra creed en él cuando él pronuncia la palabra creed que es la codicia como que se le enjuaga la boca ¿no? así algo sensual así creed el ser humano es codicioso y dice sin la codicia no habría habido desarrollo de la humanidad no habrían habido los grandes descubrimientos sin la codicia si no fuese por la codicia seguiríamos en los árboles colgados dice él está en los youtubes digo en los videos que están en youtube ahí pueden consultarlo ¿no? Milton Friedman ahí van a descubrir digo van a ver cualquier cantidad de entrevistas en las cuales él hace una apología de la codicia del creed ¿no? en la ambición ambitious ¿no? la modernidad expresa siempre la conciencia de una época con contenidos cambiantes que se ponen en relación con la antigüedad para concebirse a sí misma como el resultado de una transición del antiguo a lo nuevo ¿no? entonces antes había historia ahora ya no la hay eso quiere decir ¿no? y es la secularización de la teología protestante y también Marx lo dice en el capital dice antes del protestantismo ¿no? toda la teología anterior ¿no? era una mera preparación para el momento de la revelación del Espíritu Santo ¿no? entonces supuestamente la modernidad es el pentecostés de la humanidad en la cual viene el Espíritu por eso el libro de Hegel se llama Fenomenología del Espíritu no es del Espíritu Santo es el Espíritu de la modernidad pero para la historia de la humanidad es como si fuese el Espíritu Santo entonces los modernos ¿no es cierto? recibimos ¿no? el Espíritu Santo de la modernidad de la historia de la humanidad y gracias a eso ahora si tenemos acceso a la universalidad ¿no? a la verdad a la racionalidad a la humanidad antes de eso todos los pueblos y culturas ¿no es cierto? como no habían vivido este tipo de momento entonces todos sus conocimientos eran locales particulares entonces por eso no hacían ciencia no podían elevarse al plano de la ciencia recién ahora si podemos elevarnos al plano de la ciencia porque estamos viviendo en una época en la cual ahora si podemos conocer todo en sentido universal y es más hacia el infinito si el contenido del concepto de infinitud inclusive se transforma y cambia gracias como se llama a la ciencia natural ¿no? digamos este tipo de contenido que está presupuesto en los modelos ideales como el perpetuum mobile o la caída libre libre de los cuerpos o este de la resa extensa o si no de la tendencia al equilibrio gracias a la mano invisible del mercado en sentido natural bueno pero además ¿cómo hemos llegado a esto? y en parte Marx da la respuesta Marx a través de Franz Inkelhammer cuando trabaja y desarrolla su teoría del fetichismo ¿no? dice voy a leer de aquí un pasafito yo he estado anoche mientras estaba viendo todo esto de las elecciones aquí está estaba intentando preparar el orden lógico de la exposición pero estaba viendo también las elecciones ¿no? que estaba diciendo que no estaban diciendo entonces a ver si puedo acordarme bien del orden lógico entonces en este articulito de la secularización al secularismo de la ciencia para la modernidad es fundamental que la ciencia sea secular es fundamental si la ciencia no es secular por un lado no es ciencia moderna y por otro lado tampoco es ciencia ¿no? que la ciencia sea secular quiere decir todo le aparece en términos de objeto empezando por la naturaleza y terminando con el ser humano eso quiere decir ¿no? entonces al principio no aparece de ese modo deviene de ese modo ¿no? gracias a la dialéctica de la modernidad antes de leer eso aquí hay una cita que cita Marshall Berman aquí está ¿no? y es una cita que Marshall Berman hace de Marx respecto de Marx ya está empezando a hacer una crítica de la modernidad o sea no a partir de 1857 que es cuando empieza a escribir los Grundis donde ya empieza a haber elementos de una crítica a la modernidad sino inclusive antes son comentarios posteriores a el manifiesto del partido comunista en la cual supuestamente hay un elogio de lo que sea la sociedad moderna la modernidad la industrialización el carácter civilizatorio de la burguesía etcétera etcétera ya empieza digamos a ser un tipo de crítica ¿no? entonces recuerda esto Marshall Berman dice esta cita proviene de el manifiesto del partido comunista todas las relaciones fijas estancadas con su antigua y venerable sucesión de prejuicios y opiniones se desechan eso es lo que hace la modernidad todo lo que había permanecido digamos a lo largo de cientos de años y hasta milenios viene la modernidad con su movimiento dinámico con su dinámica y todas las recién formadas pierden actualidad antes de cosificarse el ejemplo de la moda que retro trae Walter Benjamin ahorita vamos a ver en las citas que hace Habermas de Benjamin la relación a partir de la estética que el moderno empieza a tener con la realidad está inspirada por la moda antes de que termine de usarse digamos un pantalón o un traje o un vestido ya es caduco antes era la moda anual ahora es la moda de la estación o sea vístete para invierno vístete para verano vístete para primavera y así sucesivamente o sea ni siquiera uno ha terminado de disfrutar la ropa de verano por decir que supuestamente era de calor y ya estamos en el invierno o sea que ni siquiera es diciembre ya estamos en invierno entonces hay que pasar a la ropa de invierno pero como es del año pasado entonces ya ha pasado de moda entonces ahora hay que cambiar eso es lo que está diciendo más está diciendo mediados del siglo 19 ni siquiera del siglo 20 ya se han dado cuenta Benjamin igual pero nosotros no nos damos cuenta todavía ¿no? ¿qué ha pasado? a propósito los gringos what's wrong todo lo que es sólido se evapora en el aire todo lo que es sagrado se profana ¿no? la naturaleza era sagrada gracias a la modernidad se profana el ser humano era sagrado gracias a la modernidad se profana las relaciones sentimentales varón-mujer pareja padre-hijo eran sagradas ahora se profana ¿no? es un poco lo que en el último libro que Ginkelhammer ha escrito va a salir por acá ya está terminado le hice el prologuito ¿no? ya está terminado entonces va a salir ahí dice Ginkelhammer lo siguiente ¿no? está comentando a Pablo ¿no? a propósito de los pecados que no se pueden perdonar entonces dice en los tiempos de Pablo lo que significaba pecado no es lo que significaba o lo que significa hoy en los tiempos de Pablo el pecado prácticamente era asesinato decir no peques era decir no asesines implicaba eso o sea era grave era el tipo de contenido respecto a la palabra dice en cambio hoy cuando hablamos de la palabra pecado equivale a cuando un muchacho que le dice a una muchacha ¿no? se han ido a tomar unas cervezas están más o menos entonados y le dice ¿por qué no vamos a pecar? se ha perdido todo el contenido ¿si se entiende? o sea no es lo mismo el contenido ¿no? tiene otro tipo de contenido y en consecuencia otro tipo de sentido entonces todo lo profano perdón todo lo sagrado se profana te atiendo Marx ¿no? todo lo que es sagrado se profana y por eso la relación que tenemos con la realidad lo voy a decir en mexicano es en términos de vale madre como nada de sagrado ¿si se entiende? ¿no? pero es una racionalidad que está justificado y fundamentado y argumentado etcétera etcétera y frente a eso dice bueno a eso Marx y Albert no le de salida porque está pensando la modernidad desde la modernidad dice y los hombres al final tienen que enfrentarse a las condiciones reales de sus vidas y sus relaciones con sus semejantes ¿no? entonces el varón ya no ve a la mujer en términos de un ser sagrado la mujer ya no ve al varón en términos de un ser sagrado es un poco lo que dice Hinkgelam la humanización del ser humano ahora implica volver a la idea radical de Marx para la cual el ser supremo para el ser humano es el ser humano ¿qué tal? ¿no? es un retorno a algo que la modernidad por dentro lo está destruyendo sistemáticamente ¿no? y entonces dice ahora Marshall Berman así el movimiento dialéctico de la modernidad irónicamente se vuelve en contra de su primer motor la burguesía dicho en el lenguaje de Hinkgelammer y ahora por este servidor ¿no? supuestamente una nueva humanidad que es la humanidad moderna supuestamente la humana y la más racional que es producto de la modernidad ¿no? entonces ahora la modernidad se vuelve en contra de este tipo de subjetividad que produce este tipo de realidad y visión de la realidad y la vomita exactamente como su contrario como un desechable ahora el ser humano es un desechable lo mismo que la naturaleza y por eso no se hace ningún problema con los feminicidios y los homicidios estaba leyendo el articulito que dice hoy los feminicidios o sea no solamente el asesinato ¿no? porque se puede matar en vida por el trabajo por ejemplo ¿no? dice está trayendo recuerdo al problema de la acumulación originaria el capital para seguir incrementándose necesita desplegar relaciones gracias a las cuales se pueda extraer riqueza a partir de la nada de la nada es concebir tanto la naturaleza como el ser humano como nada y a partir de ello ¿no es cierto? producir ¿cómo se llama? riqueza ¿no? ¿qué dice Dusselt acá? y está empezando a reflexionar en torno de cómo es que surge esta desacralización aquí le llama desdivinización ¿no? que es lo que produce sistemáticamente la modernidad está hablando de la realidad europea en este caso romana a partir del siglo II hasta el siglo IV más o menos entonces dice se había producido una desdivinización del cosmos una auténtica ateización del mundo divino de los helenos y romanos y de allí la justa acusación contra los cristianos de ser ateos de los dioses ancestrales en este caso de los helenos y o de los romanos ¿cuál es la idea que está acá? ¿no? y este por eso en Marx este es el problema del fetichismo lo retoma de distinto modo tanto Dussel como este Ginkelamer ¿no? tanto Grecia como Roma eran politeístas ¿no? y los judíos a eso le llamaban paganismo ¿no? entonces hay una historia de Abraham el padre de la fe ¿por qué se le llama el padre fundador de la fe? y el padre fundador del monoteísmo cristianos judíos y este musulmanes ¿no? entonces dice que el papá de Abraham era vendedor de fetiches o sea ídolos ¿no? hacía santos pues así como venden en el centro santos su papá hacía los santos ¿no? y hacía más santos de lo que se vendía más y le decía a su hijo este atiende tú el negocio ¿no? entonces él veía como su papá hacía los los ídolos ¿no? los pintaba se le caía los rompía lo volvía a a reparar y así los vendía etcétera ¿no? entonces cuando iban a comprarle a Abraham él les decía a los a los clientes decía no quisiera que cuánto está por decir que me estoy inventando ¿no? este este esta figura de San Judas Tadeo algo me estoy inventando no estoy diciendo que sea así entonces le dije bueno este cuesta mil y este cuesta cinco mil ay no este cinco y entonces dice Abraham ¿no? pero ¿para qué está comprando esto? esto no tiene ningún valor no sirve para nada mira lo tiras no pasa nada ¿no? entonces él se da cuenta empíricamente de que todos los ídolos no funcionan no sirven y por eso se pone a buscar ¿no? no al al Dios de lo creado sino a lo que está por más allá de todo lo que está creado y ahí descubre a Dios todo eso entonces con este tipo de conciencia los cristianos se forman ¿no? muchos de origen griego otros de origen este romano entonces abandonan su politeísmo su paganismo y se convierten al al monoteísmo ¿no? entonces ya convertidos como monoteístas destruyen la espiritualidad la cultura pagana politeísta de Roma ¿no? en esto consiste una desdivinización ¿no? entonces si antes por decir había el Dios de la lluvia el Dios del agua el Dios del cerro el Dios del árbol el Dios el Dios de todo nacional nada de lo creado es Dios solamente el que está ahí arriba entonces es una idea revolucionaria dice entonces Dussel dice no ahí empieza el proceso de secularización ¿no? entonces si al principio por decir me estoy inventando no estoy diciendo que sea así no toques el árbol ¿por qué ese árbol te puede hacer daño? entonces vivían supuestamente bajo miedo todo eso entonces una vez de que sea desdivinizado no es un árbol no puede tocarlo ningún problema entonces implica la transformación de otro tipo de subjetividad y eso se le llama el proceso de la secularización ¿no? que fíjense entre el siglo tercero cuarto más o menos hasta el siglo dieciséis ¿cuántos siglos son? en el cual poco a poco lentamente se va produciendo esta desdivinización y prácticamente empieza con San Anselmo San Anselmo es el primero en decir bueno ya sabemos que toda la naturaleza está creada por Dios sabemos eso es una verdad de perogruyo ¿no? pero ¿por qué no la investigamos a ella como si Dios no lo hubiese creado? ahí empieza a surgir la subjetividad que se pone enfrente de la realidad como ella en tanto que ella a partir de ella misma ¿no? entonces continúa el proceso de secularización llega llega a la modernidad ¿no? los europeos tienen una subjetividad acomplejada respecto de los chinos respecto de los hindúes y respecto de los musulmanes no conocen esta parte del planeta ¿no? ellos son inferiores respecto de ellos tienen complejo de inferioridad y fundamentado filosóficamente este es el caso de como se llama Aristóteles ¿no? Aristóteles dice los del norte los de las tierras frías no sirven para la filosofía porque por tanto frío se les congelan los pensamientos ¿no? y viven con ese complejo hasta Nicolás de Cusa en 1440 recién empiezan a producir otro tipo de antropología gracias a la cual ellos ahora sí se empiezan a concebir como hombres de ciencia por decir ¿no? y lo invierten de tal modo que solamente el pensamiento ahora se ve en el norte digamos ¿no? en el frío ¿no? y no en las tierras templadas peor en las tierras calientes donde supuestamente se cocina el cerebro ¿no? o sea ni siquiera hay que pensar porque apenas no se hace trabajar ya Dios empieza a cocinar ¿no? es otro tipo de antropología por eso necesitamos por eso la modernidad tiene su propia antropología y nosotros precisamos de otro tipo de antropología ¿si se entiende? ¿no? entonces ese proceso que empieza con la teología medieval con la teología protestante llega a su toque final ¿no? y eso se remata y se desarrolla hasta sus últimas consecuencias cuando este tipo de creyentes que todavía tenían una relación terrenal con la tierra europea cuando llegan a estas tierras en el caso de Estados Unidos llegan literalmente ¿no es cierto? a la red extensa imagínense el tamaño de Europa y el tamaño de Estados Unidos ¿no? entonces hay que tener esa experiencia ¿no? en la cual uno camina y camina va en coche y la extensión y la extensión y la extensión y han eliminado a los originarios de esas tierras entonces todo es de esa extensa o sea les aparece de modo real físico y empírico una idea producida en este caso por Descartes en el sentido de que la realidad es de esa extensa ¿si se entiende? ¿no? y no tiene ningún tipo de poder no hay ningún tipo de divinidad entonces por eso con ello con este tipo de tierras pueden hacer pueden trabajar y explotarla hasta sus últimas consecuencias ¿no? después de la experiencia que han tenido con los originarios a los cuales han tratado como menos que humanos ¿no? entonces el proceso de desdivinización o sea secularización continúa y continúa y continúa y continúa ahora ni a su abuelita respetan ¿si se entiende? eso es el proceso interno de la modernidad o sea es fundamental la secularización entonces quien dice estoy en contra de la modernidad estoy en contra de los gringos estoy en contra de los europeos nada más cosas que eso y es secular aguas ahora no estoy diciendo tienes que ser creyente de algo no estoy diciendo eso ¿no? pongo un ejemplo un compañero que hizo su maestría acá con nosotros en la década del 90 y como en el 2004 o 2005 por ahí se fue a Alemania a hacer su doctorado en derecho derecho comunitario él él fue cura ya no es cura ya se casó tiene su familia todo eso entonces él trabajó muchos años con Samuel Ruiz muchos años antes del 94 y después etcétera etcétera y se puso a tematizar la teología por este tipo de acontecimiento que él vivió prácticamente y tiene que ver con el tipo de contenido que nosotros tenemos a partir de la modernidad de lo que no es secular en este caso de lo que no es profano o de lo que es sagrado y el tipo de contenido de este tipo de concepto que procede de nuestros pueblos no es lo mismo ¿no? entonces dice yo era chavo ¿no? tenía como mis 20 22 años o sea que ni siquiera era cura oficioso sino que estaba de capellana asistía aquí allá todo eso entonces van a hacer a Chiapas una revisión de las misiones ¿no? entonces viene uno de los grandes financiadores de Italia para ver cómo están aquí las misiones etcétera ¿no? entonces van a un pueblo a una localidad en Chiapas donde supuestamente el pueblo es creyente y está haciendo un buen uso de los recursos financieros entonces van a la evaluación ¿no? entonces dice aquí estaba el padre que está abriendo Europa y aquí estaba el padre que este había trabajado en nuestras tierras y se había ido a Europa y había vuelto ¿no? nos dice están en el momento este en el cual llegan las autoridades y hacen unas ceremonias los del pueblo de allá mayas entonces al padre que este viene de afuera al financiador dice pero ¿cuáles creyentes? ¿no? paganos siguen haciendo sus costumbres paganas ¿no? a los mayas en inglés algo así italiano algo así no entonces este el cura que era de acá y que se había ido a Europa y había vuelto que le dice ¿no? pero ¿cómo van a hacer eso? ¿qué tienen que hacer a la Virgen María o de Guadalupe? ¿cómo van a hacer eso? están haciendo esas están adorando sus ídolos ¿no? entonces entonces ahí junto con ellos estaba una sabia ¿no? de las mujeres sabias ¿no? que conocen todo esto entonces me dice yo siempre me acuerdo el modo como ella se giró y lo miró al padre mexicano que se europeizó cuando fue a Europa y le dijo así y lo voy a decir así porque yo creo que así tiene sentido decirlo y le digo padre no seas pendejo ¿acaso no te has dado cuenta que nosotros no adoramos sino que respetamos? y para eso hacemos las ceremonias porque esto o sea merece respeto es un contenido totalmente distinto al de la divinización ¿si se entiende? ¿no? y es igualito en el sur el tipo de reverencia que se tiene es de respeto así como cuando se respeta a la madrecita santa ¿no? a la madrecita de ustedes el respeto ¿no? mamacita así que como se le dice en otras partes no se le dice así porque no se le tiene tanto respeto si se llama la mamá Guadalupe por decir en otras partes dicen oye Lupita hazme el desayuno así le dice el hijo ¿no? porque no tienes respeto ¿no? entonces es otro tipo de relacionalidad ¿no? pero que cuando vienen los europeos confunden la chicha con la limonada y lo tiran todo junto ¿si se entiende? ¿no? porque no es porque identifican al mismo contenido de la tematización europeo moderno céntrica con el tipo de tematización o el tipo de contenido que vive nuestro pueblo ¿si se entiende este tipo de diferencia? por eso tiramos el agua sucia con el niño y más latina tiramos todo y nos quedamos sin nada por eso digo ¿no? si alguien dice que es crítico de la modernidad y lo que estoy diciendo lo estoy haciendo con mucha conciencia ¿no? y dice que es secular aguas aguas ¿no? entonces a partir de aquí podemos decir esto ¿no? cuando Hinkgelamer recupera a Marx cuando dice la crítica en el excelente sentido de la palabra ahora es a partir del criterio ¿no? de que para el ser humano lo único sagrado o el ser supremo para un ser humano es el otro ser humano yo soy si tú eres y ahora el yo soy si tú eres es también con la naturaleza también es otro tipo de ser supremo ¿si se entiende? ¿no? para lo cual la conciencia moderna no tiene argumentación simple simple sencillamente porque se ha secularizado y bueno uno de los principales impulsores de ello es este cuate a ver más ¿no? y le ha dado fundamentación filosófica ahora empezando con este Hegel ¿no? y ahora en el último librito está publicado por el último el último en unos capítulos está empezando recién a decir Javier más pero yo no creo ya que se desliga es igualito que con Althusser ¿no? o sea al final ya está difícil se dan cuenta que ha metido la pata en todo y al final está difícil que se echen para atrás parece que el problema de la nacionalidad moderna ha sido y es su pretendido secularismo ¿si se entiende? ¿no? entonces parece que había siempre algo más allá de la razón parece que el último momento a partir del cual se puede tematizar con sentido lo que sea la realidad no es la razón parece que hay algo más allá de la razón entonces por eso hay que empezar a retomar este tipo de tematización en otro sentido y en otro contexto como el tiempo me está empezando a pisar tengo que empezar a correr entonces en este librito publicado el 84 en realidad escribe el prólogo el 84 sale a la prensa digo de la imprenta el 85 y en español sale el 89 llega aquí a México a partir del 90 este servidor acababa de llegar a México y cuando yo llegué Habermas era no era como la revelación de la razón todo el mundo estaba leyendo Habermas no entendían pero igual estaban leyendo no estaban leyendo a fondo porque entender a Habermas hay que hacer el giro pragmático el giro lingüístico el giro hermenéutico el giro pragmático entonces se puede entender a Habermas si no se hace eso como dicen en México no dan pie con bola yo vi a mucha gente que no daba pie con bola hasta ahora no dan pie con bola entonces nosotros gracias al diálogo con Apple el seminario que tuvimos con Dussel que duró casi 10 años entonces pudimos trabajar en profundidad la obra de Habermas y por eso que podemos comentarla más o menos con autoridad le avanza hacer una crítica mortal a este cuate porque él resume muy bien todos los prejuicios de la modernidad no se había caído todavía el muro de Berlín cuando él publica el libro el 84 85 en el 89 se cayó el muro de Berlín y la década del 90 ustedes ya saben lo que ha pasado y supuestamente su pensamiento era para refundar la comunidad económica europea por eso la palabrita comunidad no es casual ahí la comunidad económica europea su fundamentación era en términos de la comunidad de comunicación como un nuevo horizonte a partir de la cual se puede refundar de otro modo lo que sea la razón pragmática no entonces dice la modernidad su conciencia del tiempo y su necesidad de autosercioramiento autosercioramiento acá quiere decir autocrítica no Habermas los modernos en general pero aquí Habermas es quien apunta en este sentido dice después de leer todo el libro vamos a suponer que la modernidad no ha producido las ciencias y la tecnología que decimos sino que también porque había cualquiera de migración desde el principio en Europa los chinos les enseñaron el uso de la vajilla la china los hindúes les enseñaron a tomar el té la idea del mayordomo es una institución hindú se acuerdan que al principio los riquillos ingleses tenían su mayordomo la idea de amadellada es cultura hindú pues el tipo que presta un servicio es muy elegante un tipo muy fino no es cualquier charucho entonces se dan cuenta de que la migración y el modo como va contribuyendo entonces dice bueno vamos a suponer que todo eso no es moderno sino que se ha tomado de muchas otras culturas un poco a ver vayan a Alemania y pregunten cuál es el plato típico de Alemania así digamos como un buen pozole no no hay ¿por qué? entonces él dice el producto por antonomasia de la modernidad es la razón y aquí la razón es autocrítica entonces ese es el sentido del autosercioramiento antes de la modernidad ¿no? todas las culturas habían producido sí una idea de razón pero nunca autocrítica por primera vez la modernidad produce este es el gran producto o sea ahora el ser humano puede ser racional por el tipo de racionalidad que ha producido la modernidad eso es lo que está diciendo ¿no? entonces esa idea está preparada no solamente con Hegel sino en este caso con Weber dice en su famosa Ford B. Merckham a la colección de sus artículos de sociología de la religión de Max Weber desarrolla el problema de la historia universal ¿no? al que dedicó su obra científica a saber la cuestión de por qué fuera de Europa ni la evolución científica ni la artística ni la estatal ni la económica condujeron por aquellas vías de racionalización que resultaron propias de occidente ¿no? esta estas Ford B. Merckham este se publican posteriormente como un librito y se llama la ética protestante ¿no? y el origen del capitalismo etcétera ¿no? entonces en la pregunta ya está contenida la posibilidad de la respuesta ¿no? es decir ¿por qué fuera de Europa no hubo un desarrollo que condujo a la racionalización que al final resultó propias de occidente y que Beber llamó lo propio del racionalismo occidental como racional describió aquel proceso de desencantamiento que condujo en Europa a que del desmoronamiento de las imágenes religiosas del mundo resultara una cultura profana profana voy a repetir para que vean que lo que estoy diciendo no me estoy inventando ¿no? dice como racional describió aquel proceso de desencantamiento o sea desdivinización o sea secularización que condujo en Europa a que del desmoronamiento de las imágenes religiosas del mundo resultara una cultura profana o sea el modo como históricamente Europa produjo su idea de racionalización tiene como contenido la desdivinización desacralización secularización de toda la realidad para llegar al final a un mundo de la vida en la cual nada pero nada es sagrado todo es profano o sea dicho en el lenguaje de Marx todo se puede convertir en mercancía y si todo se puede convertir en mercancía pues todo tiene precio pero cuando digo todo quiere decir literalmente todo ¿no? y por eso siempre recuerda Hinkgelammer una cita que hace Marx pero que procede de como se llama Shakespeare y también lo dijo Colón con oro hasta se puede conquistar lugares en el cielo o sea todo tiene precio eso quiere decir o sea hasta ir al cielo o al paraíso tiene su precio ¿no? o sea no había sido tan sagrado por decir o sea eso de que me porte bien todo eso que respete al prójimo todo eso no, no con oro todas las almas o las almas que tienen oro este pueden llegar como se llama al paraíso o en este caso al cielo entonces el mundo el mundo moderno tiene su cultura y su cultura es profana y este es el contenido de la racionalización ¿si se entiende? ¿no? entonces si yo soy moderno si yo soy moderno y tengo conciencia moderna la idea de la naturaleza como Pachamama tiene que aparecerme como ridícula ¿si se entiende? ¿no? en este último libro de Habermas ¿no? perdón en este último libro de Hinklehammer Hinklehammer a David Harvey se lo chamaquea justamente a este propósito ¿no? el problema de la Pachamama ya está citado también en el prólogo lo cito ¿no? como visto desde la racionalidad moderna todo lo sagrado aparece como profano y se aparece como profano no es criterio en última instancia como para poder elaborar lo que sea una moral una ética etcétera etcétera ¿no? ahorita voy a llegar a la certeza indubitable de la cual supuestamente la modernidad y en este caso Habermas y los modernos piensan entonces esta crítica mortal a la modernidad tiene esta perspectiva que tengo que afirmar a la idea de la naturaleza como Pachamama ¿no? pero para poder afirmar a la Pachamama como racional y o sagrado tengo que cuestionar el contenido presupuesto en la racionalidad moderna ¿sí se entiende? de lo contrario es algo meramente folclórico ¿no? querer defender los supuestos derechos de la madre tierra ¿sí se entiende? ¿no? por eso es un es por eso cuando pensamos la realidad ¿no? cuando pensamos a partir de lo que sea la realidad inevitablemente entramos en conflicto con la filosofía que fundamenta con el tipo de filosofía y el pensamiento que fundamenta este tipo de posiciones por eso tomamos una posición crítica respecto a lo que sea la modernidad o sea no es una mera pose ¿sí se entiende? entonces el caso de Habermas igualito que Trump no es un problema personal es porque él es la expresión de lo que gran parte de los modernos piensan ¿sí se entiende? Trump es el ejemplo de lo que gran parte del pueblo norteamericano piensa entonces si me voy en contra de Habermas o Trump me estoy yendo en contra del espantapájaros ¿no? porque lo puedo destruir si es que yo pienso creo que si Trump no se somete al establishment norteamericano ¡pum! si con Kennedy lo han hecho no van a tener ningún problema entonces pero el problema no es él es el problema del tipo de gente que lo sorprenda lo mismo es Habermas y ahora Habermas es de derecha pero nuestro problema no es la gente de derecha es la gente de izquierda la gente de izquierda piensa como Habermas ese es el problema ¿si se entiende? y ahora con el problema de las comunas en Venezuela está surgiendo exactamente lo mismo o sea ¿cómo volvemos a la idea de comunidad presupuesta en nuestros pueblos desde hace milenios? y no se puede con nacionalidad moderna por eso el problema se estanca se detiene no es porque la gente sea malita eso no sirve no sino que se piensa con otro tipo de conceptos o categorías o sea con otro tipo de racionalidad y es la moderna al interior de la cual hemos sido formados ¿si se entiende lo que quiero decir? entonces el problema no es cuestionar y o criticar solamente aquí a Habermas el problema es cuestionar lo que está presupuesto y contenido en Habermas que en última instancia no es digamos la intelectualidad de la socialdemocracia él aquí lo dice esto lo dice con mucho orgullo muchas de estas conferencias que están recogidas aquí en este libro los he dado en distintas universidades en Europa pero también en los Estados Unidos en Cornell en Ítaca en New York y lo dice y han pasado o sea quiere decir que está bien como el primer mundo le dio el visto bueno entonces su pensamiento está bien es racional pero es pertinente a este tipo de racionalidad sigue diciendo pero Marx Weber describe bajo el punto de vista de la racionalidad no sólo la profanación de la cultura occidental sino sobre todo la evolución de las sociedades modernas aquí la palabra que está detrás estaba consultando en el alemán quiere decir tiene dos sentidos por un lado va de menos a más pero por otro lado va de modo dinámico su ritmo de transformación es acelerado eso quiere decir sobre todo la evolución de las sociedades modernas en sentido dinámico también quiere decir lo siguiente varias veces lo hemos dicho pero hay que repetirlo aquí está porque nosotros los seres humanos los ya más o menos adultos aprendemos por repetición no no aprendemos por una sola lectura una sola explicación sino hay que repetir y es un poco lo que le ha pasado al servidor he estado casi 20 años en las clases de dulce de luna y otra vez por la repetición y al final ingresa si uno ya lee la cosa puede entender de mejor modo por eso yo siempre digo los verdaderos alumnos son los constantes no son los inteligentes los inteligentes se confían a la primera ya entendí pero van a hacer sus trabajos y se nota que no han entendido en cambio el que está pacientemente el perseverante aunque no sea muy inteligente ese es el que al final ese es el caso de Hegel era el más grande de los tres amigos Schelling y Höldering y el más dotado era Schelling y el más lentito era pues Hegel y por eso él llega tarde pero Schelling llega al final porque es el perseverante la idea que está contenida en la modernidad vamos a suponer que es el presente es que el pasado entonces el presente que es la modernidad produce un tipo de humanidad al cual llamamos sociedad decir que antes de la modernidad había sociedad es un error histórico ¿no? es cierto que habían relaciones de clase de dominio pero nunca se comparan a las relaciones sociales propias del capitalismo y esto lo muestra muy bien Marx las cuatro relaciones del capital la redacción del tomo 1 la segunda edición de 1873 es la explicación más sofisticada al respecto de la cual el masismo del siglo XX no se dio cuenta por su conciencia moderna y eurocéntrica ¿no? entonces cuando dice aquí Habermas pero describe bajo el punto de vista de la racionalización no solo la profanación de la cultura occidental y hemos explicado eso sino sobre todo la evolución de las sociedades modernas entonces la sociedad moderna en el presente es tan dinámica que a todo lo que sea el pasado en este caso culturas y civilizaciones por el tipo de desarrollo dinámico ¿no? cambiando pero de modo acelerado por el ritmo del capital de esto se da cuenta bien Benjamin ¿no? pone al pasado en caducidad de tal modo que los vuelve obsoletos inservibles ¿no? entonces el contenido del pasado empieza a transformarse en el sentido de que ahora el pasado se convierte en inferior entonces la conciencia moderna cuando habla del presente y se refiere al pasado siempre habla en ese tipo de términos y a partir de Benjamin dice Habermas ¿no? que este tipo de percepción del presente respecto del pasado empieza no solamente con el romanticismo sino con el tipo de tematización que en el arte contemporáneo especialmente en el siglo XIX empieza a producir respecto de lo que sea la realidad empieza una estetización que afirma al presente como lo actual en el sentido de la moda y al pasado como lo caduco y o superado inservible en este caso inferior o sea este tipo de movilidad produce este tipo de visión del pasado ¿no? si esto es así ¿para qué me voy a referir al pasado? ¿si se entiende? ¿no? ahora ¿dónde tiene esto su fundamentación? ¿no? entonces he tratado de ver unos argumentitos que he estado trabajando en este tiempo que los he expuesto en otros lugares pero como hace tiempo que no venía aquí a exponer no no lo había desarrollado acá y lo voy a someter a consideración de ustedes y a ver qué dice aquí está esta idea es formalizada filosóficamente por Hegel ¿no? y lo que digo este al respecto es por el siguiente motivo es igualito que en Aristóteles las afirmaciones racistas respecto de por un lado la mujer y por otro lado el esclavo y por otro lado el obrer perdón el bárbaro no son afirmaciones aisladas que se les despistó o como dirían acá que se les chispoteó y entonces escribió algo mal respecto de la mujer o no es producto de su sistema hay primero un tipo de fundamentación filosófica para arribar para justificar argumentativamente ese tipo de afirmaciones en el caso de Hegel eso es bien claro empieza con la fenomenología del espíritu sigue con la ciencia de la lógica la enciclopedia de las ciencias filosóficas la filosofía del derecho y finalmente arriba a la filosofía de la historia ¿no? entonces las afirmaciones contenidas en la filosofía de la historia no son casuales no son arbitrarias ¿no? son producto de una elaboración sistemática eso es lo que quiero decir y eso es lo que quisiera que se entienda cuando está diciendo esto un poco lo que voy a leer es en ese sentido algunas veces Dusselt también lo dice pero yo lo digo digamos con otro tipo de intencionalidad y ahorita voy a rematar en otro tipo de citas y aquí está entonces Dusselt siempre en los cursos de historia dice hasta antes de 1492 Europa ¿no? occidental estaba enclaustrada respecto de el imperio turco musulmán no tenía acceso a la economía mundo de ese entonces ya sea la India y ya sea la China a no ser que tuviesen que pagar ¿no? digamos por la parte bizantina de Europa que estaba enfrente de Italia y por eso el lugar privilegiado de Venecia ¿no? por eso Venecia se empieza a desarrollar porque a través de Venecia ingresan las mercancías ¿no? y llegan hasta la luna de Constanza ¿no? y los europeos desde Inglaterra ¿no? Francia todo eso tienen que ir hasta la luna de Constanza para abastecerse de este tipo de mercancía que traen los mercaderes venecianos ¿de acuerdo? el mercader de Venecia ¿no? y llegan hasta la luna de Constanza ¿no? pero ellos están comerciando literalmente a través de la Europa bizantina ¿no? que está digamos bajo la hegemonía turco-musulmana entonces a partir de 1492 ¿no es cierto? ellos por primera vez gracias a que nos han explotado vilipendiado etcétera etcétera ¿no es cierto? ahora tienen plata cualquier cantidad de plata y cualquier cantidad de oro entonces tienen dinero con el cual comprar ¿no? porque antes no tenían dinero o sea cero capital entonces ahora tienen cualquier dinero cualquier cantidad de dinero eso produce una nueva percepción no solamente de las eleas sino de sí mismos ahora son lo que son porque tienen dinero ¿no? es como cuando uno va a Perisur con 10 pesos en el bolsillo y cuando uno va con 5 o 10 mil pesos ¿no? es otro tipo de subjetividad es igualito digamos cuando uno va al mercado ¿no? entonces siglo y medio después de 1492 se puede formalizar por primera vez este tipo de subjetividad pero se sigue desarrollando gracias a la industrialización y entonces ahora después de la discusión con los románticos este ingleses franceses alemanes no son solo alemanes ¿no? los más radicales son los alemanes ¿no? porque tienen que mostrar cierto tipo de originalidad respecto de los ingleses y los franceses porque a su vez los alemanes todavía están en contacto gracias al sur de Alemania con la Europa medieval romana latina ¿no? de hecho hay una pugna es digamos el tiempo de Hegel entre los alemanes del norte y los alemanes del sur los alemanes del norte son capitalistas ahí es Kant listo y los alemanes del sur no son católicos no son protestantes no son capitalistas son todavía medievales de ahí procede Heidegger ¿no? es otro tipo de tradición por eso puede devenir otro tipo de pensamiento ¿no? entonces Hegel mediados de el siglo XIX no 1830 más o menos dice lo siguiente las culturas de los pueblos del nuevo mundo eran inferiores ¿no? y Hegel no los había conocido Hegel nunca estuvo en estos pueblos ¿no? pero si había leído información al respecto por eso dice estamos informados dice ¿no? o sea han leído articulitos así como los grandes analistas han leído articulitos respecto de las elecciones de la Hillary y el Donald Trump y no han dado pie con bola igualito también ¿no? leen así ¿no? este no conocen esta realidad no conocen nuestra realidad ¿no es cierto? y hablan de lo que no conocen como si supieran hasta los filósofos ¿no? y en última instancia ese es el contenido en el sentido negativo de la racionalidad moderna hablar de lo que uno no sabe como si supiera ¿no? y el recurso es el lógico cuando la argumentación aparece lógica aunque no tenga nada que ver con la realidad parece verdad y entonces está más dispuesto a creer en lo lógico que en lo empírico y o verdadero y muchas veces en la realidad ¿no es cierto? como pasa con el pueblo a menudo el pueblo no puede exponer muy bien la realidad no tiene un argumento pero el especialista sí entonces como el argumento del especialista parece bien lógico entonces estamos más dispuestos a creerle al especialista que al pueblo porque el argumento del especialista aparece lógico aparece con sentido en cambio como el pueblo apenas estaba albuceando entonces no tiene la razón no tiene la verdad ¿sí se entiende? ¿no? entonces nosotros no teníamos capacidad porque nos habían suprimido sistemáticamente la destrucción sistemática de toda nuestra academia entonces no podíamos decir nuestra propia palabra entonces venían los naturalistas ¿no? así como Humboldt y elaboraban cualquier cantidad de informes llevaban allá leían los grandes académicos y a partir de ahí elaboraban grandes enciclopedias que leía en parte Hegel y a partir de eso dicen estamos informados de su grado de desarrollo entonces aquí no lo cito pero dice ¿no? que de nuestra realidad ¿no es cierto? hasta nuestras piedras son inmaduras los ríos ni siquiera han construido su lecho natural ¿no? porque cada vez que hay inundaciones que inundan y se van por otro lado o sea aquí todo es maduro hasta la naturaleza digo todo es inmaduro hasta la naturaleza en cambio en Europa todo es maduro hasta la naturaleza ¿sí se dan cuenta? ¿no? que me gusta cuando la gente se mata de risa de Hegel de América a usted cita de Hegel de América y de su grado de civilización especialmente en México y Perú México acá México Perú el mundo andino de donde este servidor procede tenemos información de su desarrollo ¿ve? estamos informados no es que nos sepamos por eso estamos hablando dice Hegel pero como una cultura enteramente particular ¿ven? o sea todo lo que nosotros hacemos pensamos y decimos sirve para nosotros no más no sirve en sentido universal ¿no? en cambio lo que hacen los europeos y ahora norteamericanos eso es universal hagan lo que hagan es universal vale para todos eso quiere decir en cambio lo que nosotros hagamos lo que hagamos sirve solamente para nosotros es enteramente local singular particular exactamente lo que dice ¿cómo se llama? Aristóteles respecto de los bárbaros ¿no? dice la nobleza bárbara es noble solamente en sus lugares ¿no? en cambio el noble griego es noble en cualquier parte del mundo ¿si se entiende? ¿no? es la misma lógica de la argumentación que expira en el momento en que el espíritu se le aproxima ¿no? es el espíritu de la modernidad pero es una secularización del espíritu protestante entonces siempre hago alocución a este tipo de imagen en las iglesias protestantes cuando el pastor hace imposición de manos ¿no? a la gente que se quiere arrepentir de sus pecados o que está enferma todo eso entonces viene así que hace imposición de manos y el cliente ¡wow! se cae ¿no? entonces esa es la imagen que está detrás entonces viene viene la modernidad con los modernos y nuestros pueblos ¡wow! inmediatamente se caen para atrás que expira en el momento en que el espíritu se le aproxima entonces ya no es el espíritu protestante es el espíritu de la modernidad entonces no llegan los modernos con sus con sus relojes y armas todo eso y nosotros con la boca abierta nos quedaban entonces pasmados ¿no? automáticamente digamos lo nuestro queda en caducidad entonces la inferioridad de estos individuos ahí está en todos los aspectos es enteramente evidente lo está diciendo Hegel y es parte de su sistema filosófico o sea la inferioridad nuestra hasta la primera guerra mundial los europeos no comían ni maíz ni papa o sea las clases pudientes ¿no? el maíz lo daban a los puercos la papa igual lo daban a los puercos gracias a la guerra al hambre entonces empiezan a comer el pueblo ¿no? la papa y el maíz ¿no? y ahora ¿cómo se llama? ¿qué serían las hamburguesas sin la papa a la francesa? las papas a la francesa ¿no? poco a poco lo van incorporando o sea lo inferior pero le dan su toque o sea su personalidad ¿no? como dirían acá le echan su firmita entonces ahora ya puede ser ¿cómo se llama? universal por decir porque antes era enteramente particular ¿no? y lo dije en los dos sentidos de la palabra y del África dice algo peor África es en general una tierra cerrada y mantiene su carácter fundamental entre los negros es en efecto característico el hecho de que su conciencia no ha llegado aún a la intuición de ninguna objetividad o sea no ha sido capaz de decir la filosofía del derecho la fundamentación filosófica que está detrás de la filosofía del derecho es la siguiente la subjetividad moderna es capaz de producir una objetividad la objetivación de esa objetividad produce ese contenido del derecho moderno eso es lo que está diciendo una institución gracias a la cual ahora entre todos nosotros no solamente podemos relacionarnos sino podemos gobernarnos ¿no? es la objetivación de un tipo de subjetividad en cambio los ¿cómo se llama? los negros africanos ni siquiera habían sido capaces de producir ¿no es cierto? ningún tipo de objetividad mucho menos ponerse en relación con ese tipo de objetividad por eso dice es un hombre en bruto África no tiene propiamente historia por eso abandonamos África para no mencionarla ya más no es una parte del mundo histórico no presenta un movimiento ni un desarrollo histórico ¿no? entonces está descalificando por eso digo quien dice que está a favor de lo nuestro y tiene conciencia moderna aguas aguas porque en última instancia va a estar de acuerdo con esto es contenido eso es lo que hay que auto cerciorarse es lo que hay que criticarse y que Habermas jamás critica por eso la razón moderna en la opinión estoy diciendo opinión ¿no? cuando estoy en como se llama en Europa Estados Unidos siempre les digo humble opinion of course no les digo una opinión humilde ¿no? es irracional en este sentido acrítica porque no critican no autocritican este tipo de subjetividad que ellos han producido luego de ahora digo yo luego de descalificar América Latina y África entonces ahora sí luego de descalificar esto ahora viene la afirmación ¿no? la primero produce lo negativo y o inferior ahora lo positivo y o superior puede afirmar a Europa y Alemania como pueblos con historia y a su vez portadores del espíritu entonces ahora viene él dice porque la historia es la configuración del espíritu en forma de acontecimiento el acontecimiento por un lado es la revolución francesa y por otro lado es la ilustración y por otro lado es el protestantismo ¿no? entonces Huntington en su libro ¿Quiénes somos? lo que dice el norteamericano es blanco anglosajón y protestante ¿no? entonces sigue esto ¿no? ese es el acontecimiento entonces mientras nosotros no seamos protestantes está difícil que seamos como los modernos ¿no? por eso todavía somos católicos o lo peor de los casos tenemos ese tipo de religiones o teologías premodernas por decir las cuales ingenuamente estamos creyendo ¿no? el pueblo que recibe un tal elemento como principio natural es el de la configuración del espíritu como acontecimiento es el pueblo dominante en esa época de la historia mundial está justificando el porqué de Europa tiene el derecho de dominar contra el derecho absoluto que él tiene por ser el portador actual del grado de desarrollo del espíritu mundial el espíritu de los otros pueblos no tiene derecho alguno o sea carecemos de derecho no tenemos derecho por eso ¿no? desde que se han fundado nuestras repúblicas principios del siglo XIX todas nuestras oligarquías han copiado como modelo las constituciones francesa europea y como se llama norteamericana como modelo para nuestras constituciones y la forma ¿y quiénes han hecho eso? abogados constitucionalistas formados en la idea de derecho que ha producido la modernidad o sea el derecho se produce allá porque ellos tienen derecho el derecho no se produce acá nosotros lo aplicamos porque nosotros no tenemos derecho ¿si se entiende? o sea ¿dónde en tercer mundo ha surgido una teoría del derecho que sea crítica del derecho que ha producido la modernidad es parte de la colonialidad del poder en términos jurídicos con fundamentación filosófica entonces este servidor dice el problema no es que aquí está los europeos crean esto el problema es el tipo de subjetividad que los europeos producen acá y al final ya no es necesario que los europeos vengan a decirnos eso ahora nosotros nos decimos eso nosotros nos repetimos eso nosotros hablamos en ese tipo de lenguaje entonces cuando ustedes empiezan a reconocer este tipo de lenguaje que el tipo de argumentación que ustedes sostienen entonces están al interior de la autocrítica mientras tanto siguen afirmando ingenuamente a lo que sea la modernidad entonces yo tengo una cita de un escritor argentino que a mí me encanta porque es muy buen escritor y es de izquierda amigo personal del Che fue el primer embajador de Argentina en la Cuba revolucionaria gran intelectual escribe una maravilla en la década del 30 del siglo XIX escribe un libro que es además la radiografía de la Pampa entonces yo cito esto no por hablar mal de él yo creo aquí en la cita que yo voy a leer está contenida la subjetividad latinoamericana cuando digo la subjetividad latinoamericana lo que estoy queriendo decir es la subjetividad del latinoamericano que tiene conciencia moderna o sea eurocéntrica moderna occidental si se entiende es lo que estoy diciendo en la década del 30 él en parte en esta cita que voy a leer él sintetiza sistematiza lo que nuestros pueblos y oligarquías fundamentalmente pensaban acerca de nuestros pueblos originarios ¿no? ¿la radiografía de dónde? la radiografía de la Pampa se llama Ezequiel Martínez dice porque el indio es por excelencia el hombre sin historia estaba diciendo Hegel respecto de los africanos no tienen historia el indio no tiene pasado porque no tiene por venir o sea ni siquiera ahora que tiene pasado el indio ocupa meramente el espacio que llena su cuerpo ¿no? o sea no tiene capacidad de irradiación vivo o muerto y como el animal aún en sociedad desarrolla una vida que no sobrepasa los límites de sus sentidos es pura emoción y nada más no es capaz de proyectar ningún tipo de subjetividad en sentido objetivo no es capaz de producir ningún tipo de realidad es lo que está diciendo que los modernos construyen avenidas construyen rascacielos hacen ciencia tecnología en cambio como los tupi guaraníes siguen viviendo en milenios en medio de la selva es lo que está diciendo igual en las pampas argentinas siguen viviendo igual no producen absolutamente nada es lo que está diciendo nace y muere clandestinamente ¿no? ¿quién se entera cuando nace un indio cuando muere un indio nadie y tampoco nadie le interesa eso quiere decir clandestinamente no son noticias pues esos cementerios los pocos restos de viviendas que nos quedan sus vasijas y utensilios sus armas y adornos que como ellos tuvieron nombres pertenecen a la arqueología son simplemente pretérito intransitivo cuando yo leí eso son pretéritos ¿qué querrá decir eso? entonces me puse a investigar pretérito intransitivo quiere decir se quedaron en el pasado y solamente en el pasado y nada más que en el pasado de ahí no van no tienen capacidad de ir más allá eso quiere decir pretérito se quedó en el pasado es como cuando alguien está vistiendo ropa de la década del 60 te quedaste en el pasado algo así quien no tiene capacidad de actualización en este caso modernización forman el epílogo de otra serie que ya no interesa a los modernos no les interesa a los pueblos originarios forman el epílogo bueno de otra serie que no interesa y que queda al margen de la historia fuera de su red como la rama de los prosimios se desarrolla al margen de la humanidad ¿no? más o menos un siglo después ahora en América Latina ¿no es cierto? los latinoamericanos pensamos así de los propios de los nuestros ¿no? entonces fíjense si yo pienso eso para construir un mundo de la vida distinto del cual estoy viviendo ¿para qué me voy a inspirar en los indios? si es un pretérito pasado está superado está obsoleto está caduco es inferior entonces ¿qué hay que hacer? hay que inspirarse en el futuro y esto es la modernidad porque el pasado ya olvídense del pasado esta frase que todo el mundo repite no podemos volver al pasado esa frase es bien moderna bien encubridora y en el futuro lo voy a demostrar porque estoy trabajando el tema es falso si yo aplico esto en sentido de asunto así como no podemos ir al pasado tampoco podemos ir al futuro ¿por qué? porque estamos en el presente ¿no? entonces esto de que podemos ir al futuro ojo tiene que ver con el discurso fetichista de la modernidad ahora ¿cómo ha acontecido esto? este termino con esta idea se me está acabando el tiempo dice Hinkielhammer en el desarrollo que hace de la crítica del fetichismo de la modernidad en el proceso de secularización sistemático que hace la modernidad lo que hace y esto lo dice como se llama Marx literalmente pero lo que pasa es que los marxistas modernos del siglo XX como leen con conciencia secular no entienden el problema ¿no? entonces leen como si fuese un problema superado o devastado todo eso entonces ese tipo de prejuicios por un lado no los tiene Ducepa tampoco los tiene Hinkielhammer y además conoce muy bien digamos el lenguaje de la época ¿no? entonces dice vamos a suponer que es la modernidad ¿no? modernidad cuando la modernidad hace la crítica del pasado para hacer la crítica del pasado tiene que cuestionar y o criticar la idea del cielo que ha producido el pasado ¿no? entonces critica todas sus teologías ¿no? desdiviniza el cosmos entonces ahora en el cosmos lo único que hay son estrellitas nada más planetitas pero divinidades ya no hay ¿no? tal es así que las difumina ¿no? pero si antes en la sociedad medieval el sentido de la vida estaba explicado por el contenido de ese tipo de argumentación dice ahora este Hinkielhammer hace una muchas veces alusión a este tipo de reflexión dice en el siglo 18 y el siglo 19 se discutió mucho en Europa lo que significa la afirmación de que Dios se hizo ser humano o sea Dios descendió en la forma de Jesucristo ¿no es cierto? se hizo ser humano digamos eso sería digamos la expresión máxima de lo que significa la secularización en el sentido de que bueno Dios ya no está en los cielos ahora está en la tierra ¿no? entonces ahora esa encarnación o desencarnación ahora se apropia al moderno entonces el moderno lo que hace es hacer descender el cielo a la tierra ¿no? pero en la tierra en este caso en el presente hay problemas no se puede decir que el presente sea el paraíso entonces dice este cielo ¿no? que también opera en parte en la modernidad la modernidad con su discurso con el discurso de la ciencia y la tecnología lo hace descender al futuro entonces ahora en el presente hay problemas y no podemos volver al pasado ¿dónde vamos a superar todos los problemas? es en el futuro si es que no solamente nos desarrollamos al interior de la modernidad sino que impulsamos los mecanismos gracias a los cuales ha sido posible y es posible la modernidad ciencia y tecnología por eso es que en la modernidad la ciencia y la tecnología ¿no es cierto? desarrollando un marco categorial con una seria pretensión de cientificidad y de verdad deviene el discurso ideológico encubridor ahora hace descender el cielo y lo pone hacia adelante hacia el futuro entonces el cielo de la modernidad ahora es el futuro entonces por eso pensamos como esto ya está descartado a priori estamos en transición ahora hacia lo nuevo entonces pase lo que pase en el futuro y ahí está el mito del desarrollo en el futuro todo va a estar bien el futuro de la modernidad es el que va a solucionar todos los problemas de la humanidad entonces vivimos al interior de este discurso ideológico gracias al cual ahora el presente tiene sentido a costa de la negación del pasado el primero en poner en crisis esta relación con este tipo de futuro porque no es el futuro es el tipo de futuro no hay un futuro hay varios futuros así como hay varios pasados es Walter Benjamin él es el primero en darse cuenta de que este futuro es nefasto para la humanidad ya no queremos este futuro entonces hay que darle un golpe de timón de tal modo de que vayamos en otro sentido entonces cuando él empieza a hablar en el sentido de lo que significaría el tiempo mesiénico ¿no es cierto? en este tiempo en este tiempo que no es cualquier tiempo y al interior de digamos estos cinco siglos no todos homogéneos sino que hay crisis aparecen momentos a partir de los cuales podemos descubrir un tiempo mesiánico gracias a la cual podemos hacer el giro ¿no? de lo que sea este sentido en la perspectiva de otro tipo de sentido por primera vez aparece la idea y ahí se nos murió como se llama Walter Benjamin en el sentido de que el criterio ahora para elaborar lo que sea otra idea de futuro ya no procede del futuro que ha producido la modernidad hay que ir más allá de la modernidad o hay que partir de otro tipo de horizonte más allá de la modernidad a partir del cual podemos darle el golpe de timón al tipo de futuro que sigue imponiendo la modernidad de tal modo que podamos tener otro tipo de criterio y él está pensando en la tradición profético mística judía está pensando en términos de un retorno a un pensamiento ya no sólo divinizado sino místico que es el problema de los grandes modelos ideales o sea de los grandes ideales de los grandes mitos de las grandes utopías y en otro sentido este tipo de argumentación también lo recupera Ernst Bloch en el sentido de que el pasado como pasado no existe el futuro como futuro no existe en el presente es donde convivimos con el pasado y con el futuro esto quiere decir que en el presente nosotros podemos no solamente recuperar el pasado sino poder producir otro tipo de futuro pero a condición de que ya no partamos de este marco categorial sino de que partamos de otro tipo de horizonte a partir del cual pueda ser posible la producción de otro tipo de horizontes de sentido y para hacer la producción de otro tipo de horizontes de sentido lo que necesitamos es poner en crisis a los fundamentos en última instancia de la modernidad porque de lo contrario vamos a recaer en ese sentido mientras no hagamos este tipo de crítica de lo que sea los fundamentos en última instancia de lo que sea la modernidad y ahora y es por la humanidad o sea no es por discutir con la filosofía moderna solamente ese ya no es el problema bueno me quedé corto en las citas porque preparé muchas citas dice ahí el destino de la modernidad es el destino del occidente está diciendo lo mismo que Heidegger como si el problema del occidente fuera el problema de la humanidad a ellos lo que les interesa es occidente la humanidad no les interesa ¿por qué? porque ellos creen que del destino del occidente depende el destino de la humanidad si se entiende es la argumentación pero nosotros ahora pensamos al revés del destino de la humanidad depende de la humanidad pero esto implica otro tipo de visión otro tipo de marco otro tipo de fundamentación a partir del cual podemos entender todas las realidades con sentido me he pasado de tiempo muchas gracias por la atención el tiempo nos vemos en la próxima clase gracias